El libro de la semana del 20 de marzo del 2021 El instinto de Ashley Aldrin Conozcamos a la autora Es escritora canadiense Durante una entrevista en julio del 19 en Toronto Describió su novela debut El título es The Push Con un drama psicológico contado a través de la perspectiva de la maternidad Michael no sabe qué es verdad y qué es fantasía Está viviendo la vida feliz que siempre deseó Con un esposo perfecto y una hija angelical O está repitiendo la sordida historia de su madre y de su abuela Marcada por el desapego El maltrato ¿Es Fox su marido el compañero padre ideal? O tiene una vida paralela Que cada día lo aleja más de su casa Su hija Viole Es una niña brillante Pero complicada Que solo quiere que su madre le preste más atención O es perversa de nacimiento Depende del momento y de cómo se mire Todo parece verdad O parece una trampa El instinto es una novela que queda grabada en la mente del lector Una historia de amor De horror De redención Una exploración del origen de la maldad De traumas familiares Que se transmiten De madres a hijas Esta es en definitiva una historia valiente Que da pie a que el lector haga reflexiones Cuestionamientos muchas veces dolorosos Personales Es una novela que no los dejará indiferentes El tema a mí me golpeó Yo no sé Hay novelas que uno dice No quiero leer en pandemia No pude dejar el libro Hasta terminar la última página Y muchachos esta vez los voy a mandar Les voy a poner en la foto De la autora Es canadiense Es escritora Hace su primer Su primera aparición en la literatura Así que jóvenes A leer A leer incansablemente Como si la vida Y el éxito Dependieran de eso Porque depende Gracias